¡Caro ganos! ¡Que como rima Dumbledore con Vatnerloff! ¡Como rima Dumbledore! Señor Vatnerloff, hay usted seleccionado para tirar el penalti en la tanda ¡No puedes hacerlo! Señor Vatnerloff, no puede hacerlo Vamos a ver, ganaron la batalla con un minutazo El vídeo de doble HH Hay muchos de estos, eh Pero bueno, he encontrado este Y vamos a ver este Ganaron la batalla con un minutazo A ver qué minutazos Eres probablemente el ser humano que más gracia me hace del planeta, brother Dice Differ009 Pues suele tus huevos ahí, Differ Cuando quieras, te hago un monólogo, bro ¿Qué es eso, bro? Ese pudra loco, hermano Me ha asustado y todo ¡Tiene todo bien arriba! ¡Vale al aire! En 3, 2, 1 ¡Díselo! Me chupa un huevo tu dolor interno Eso déjalo para tu casa Acá es una batalla de freestyle No la casa Me flipa como empieza Me parece que esté cantándose un fado Y de golpe cuando dice en tiempo Se transforma completamente, eh Te voy prendiendo fuego Voy con este flow Y te voy prendiendo fuego Lo hago bien despacio Y te despejo En 3, 2, 1 ¡Díselo! Me chupa un huevo tu dolor interno Eso déjalo para tu casa Acá es una batalla de freestyle No la casa Acá hay que batallar con el otro Y ser más inteligente Tratar de sacar del corazón Esa linda fuente Igual te entiendo, hermano Porque todos sufrimos Venimos acá, hacemos catarsis De esa manera existimos Pero hoy no te voy a contar mis problemas Te voy a contar que los voy a atravesar Y te voy a pasar por encima El esquema lo quiebro Muchos dicen que yo no voy a poder Y eso es lo que me da ganas De intentar y de volver Y entiendo que vos estás poniendo lo tuyo Dice Truman ¿Quién es el otro con toda la cara de Daniel Trapi? Truman, bro, tío Truman No te metas con licho un so, bro Es que es el puto amo Rapea de locos, cusa, eh De verdad Pero me cago en tus ideas de magia Porque eso echa mucho Mira, tengo que cambiar pañales Levantarme a las 3 y media de la mañana Ir a laburar Hacer una banda de cosas en mi casa A vos mamá te hace la comida Y te hice esta lista A las 3 de la matina se levanta, eh Cuando Khan está encendiendo la ordena, eh Se levanta Yo mientras le hago upa a mi hija Imagino un gran freestyle Y se queda dormida Y sueña que su padre pudo sanar esa herida Así que cada vez que mire para arriba Tú es la luna de la temática Es mi flow de forma radiactiva Tiempo, 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 tiempo Nada, esto es increíble Yo lo estaba viendo en directo Y me pareció increíble Y la verdad que ganar Ganaron la batalla con un minutazo Casi todo será de Red Bull y tal Porque ganar una batalla de FMS Con un minutazo es difícil Aunque no tanto Porque yo Me dijeron los jueces Que los minutos a sangre Eh... Puntúan como el doble En comparación con el resto O sea, tú puedes hacer un easy, un hard Y una temática regulera Luego te puedes pegar dos minutos buenos Y ganar la batalla Porque creo que es más largo En plan, desde que empiezas Los minutos a sangre Si lo sumas con el... Con el... Con el 4x4 final Es como bastante más largo Que la primera parte Tiempo Por favor Pero por qué Pero por qué Tú me dices que tienes dos a nivel Y lamentablemente yo me di cuenta Que el rapero real Lo lleva debajo de la piel Se llama Joker Pero es el Joker de color Y yo en blanco y negro No llamamos bien Pero tú eres un acertijo Que hace tiempo descifré Vaya a rapear mal jurado Solamente para que yo piense Que te lo hiciste muy bien ¿Ves mi cara de convencimiento? Eso es lo mismo que ya hizo él Pero yo quiero que el jurado vote bien Porque yo ya no quiero más 3,5 De verdad yo quiero un 5,3 Que es lo que me merezco Te digo la verdad Se nota que no rapeas mal Pero que te empiezo a tocar acá atrás Porque sabes que tienes que defender La verdad Que ahora mentiste Y lo triste Vaya genio este chaval Con una base con la flauta del Tibia Y todo, eh Se la saca de locos Es que él rapea genial De hecho yo quería batallar con él Pero parece que el barco Se va a huir con el capitán Uy, qué tristeza Que no tienes tus rimas en la cabeza ¿Te entrenas con Drysens? ¿Y con Anubi? No A ellos te lo lleva la pieza Conmigo entrenaste Conmigo quisiste llenar tu cabeza Pero fue un error Ahora me sé toda tu debilidad y fortaleza Sigue Pobrecito De verdad, pobrecito Ya Que parece que tienes todo el fuego en la cabeza Pero yo ya le quemé ese circuito Voy a ser tijo Te diste cuenta Que todo lo que digo es verdad El tiempo me dio la razón Que eran show, no que eran rap Última Pero para que siempre con lo mismo Tú me dijiste todo lo que decimos en las conversaciones Pero es por tu egocentrismo Cuando se cambia el micro Y se pone a jugar al sing-star Me flipa, eh Mira como lo está pillando aquí Y mira como se lo cambia, eh Se lo cambia y pasa a ser un reportero, eh De España directo Que eran show, no que eran rap Última Mira, mira, mira Mira, eh, mira Pero para que siempre con lo mismo Tú me dijiste todo lo que decimos en las conversaciones Pero es por tu egocentrismo Sí, sí Pero te digo algo A mí no me cuesta De hecho, me dijiste lo mismo que me decías allá afuera ¿Podrías desde afuera traerte una respuesta? Bueno, ¿cuántas batallas ha ganado Jace con minutos libres? No he visto las batallas completas de Jace He visto casi todos los minutos libres Pero yo creo que en principio Ha ganado casi todas ¿No en los minutos libres? Este huevón está llorando Y dice que yo lo he dejado sin Red Bull Además que el artista gana Este es el Crystal Palace O el Liverpool No lo creo Tú dijiste del impetu Cállate la boca No me importa que no estés en Red Bull Si yo estoy rapeando de esta forma Cada vez que yo te demuestro Que tengo toda mi visión Este rapero no tiene esta condición Sabes que le gano y aquí le gano, bro Porque me dice talón de Aquiles Pero Aquiles A este le rompemos el talón Así se responde No puedes conmigo Yo soy el que te absorbe Eres de la urbe No digas mi nombre Tú te confundes En desorden Te como como Cornflex Estoy en los Dire Straits Como Mark No Flair Tocando una Fender Pienso como Kepler Que plenitud la de este hombre A la mierda En el cole me decían Averiguar Tira tu rima Cállate Cállate Cuesta Chihuán Demasiado homicio Si quieres averigua Cómo hacer el hechizo Y no me pongas caras Que eres un desperdicio Te crees el Bad Boy What you want Inner Circle Gran Temón Demasiado mago Como Dumbledore Demasiado goles Como Bagnerloff Demasiado Arjun Gansen Rose Conmigo no hay chance No hay chance No Ya me saqué el flow Llamen al menor Porque si tienen nivel Pero el Ramses No Una más una Bad Boy Bad Boy A la mierda ya Tira Que como rima Dumbledore Con Bannerloff Cómo rima Dumbledore Señor Bannerloff Hay un seleccionado Para tirar el penalti En la tanda No puedes hacerlo Señor Bannerloff No puede hacerlo Tienes que entrar en acción Antes de que te cambie Antes de que te cambie De favores Pa' que sientas esta percusión Yo causo dolores Porque ya entre en acción Que te traigan los doctores No te sirve una flexión Para 20 errores Cómo te explico Que tenés que seguir Haciendo la suma Aparte te demuestro Que vos sos solo un boludo Me habla de Córdoba Y me dice que yo tengo relleno Lo dice justamente En laista suertudo Porque justamente es quien sos Ya que estuvo mucha más fuerte Y lo sabes bro Que sabía que era bueno Hasta cruzarme con vos Y antes de cruzarme Sabía que ya tenía razón Así que hace silencio Si te sentencio Lo siento es que yo no soy soberbio Aparte entiendo Que estás perdiendo Y por más que no tiemble Tu corazón lo estás sintiendo Una pregunta para la razón Si te vas a Ecuador Significa que no sos más de Argentina Y representas Ecuador No obvio que no Sos a de Argentina Eres de donde sos Y esto viene del patrón Del interior A veces el mío Y otras veces no del tuyo Y es que al fin y al cabo Es lo mismo Y mirad hasta la cara Sabes que le dio la energía De esa que no se compara Demasiado cuatro Como pa' verse las cinco caras Fan de puta Está loco eh Este chaval está loco Este chaval está loco de verdad En plan Bro Vaya mente tienes Fan de puta Deja de hablar de bueno de rap Si yo soy Lil Zupa Sé que no te discuta Y yo sé que le gusta Al fin y al cabo Ase cara de dolor Y disfruta Sigo Porque medio sumiso No basta Hasta en el piso Tres Bro bro Dos Uno Bueno 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 Que viene Que viene el umpa-lumpa Enfadado Veo mágico Bienvenido a mi ámbito Yo el árbitro del clásico Cuál maquitos más rápido No sé si tú ves Mis procesadores Como el ordenador Porque me parece Que yo sí que le gano Y es lo clásico Si has que estudiar física Según el cuerpo Y según su ámbito Me parece que esta puta ballena Estudió diseño De globos aéreoestáticos Entonces no me va a ganar Y yo te tengo que hacer Una confesión Porque me habló del helicóptero Y por eso en baloncesto Yo le meto un respuestón Hoy soy el helicóptero de Kobe Cuando se estrellaba Si chocó contra el avión Porque te estoy clavando 24 Pues su espíritu Me hace una posesión Es lo que La madre que me parió Tío La madre que me parió Brother Puto enfermo Tío Mete alguna referencia más Bro Que pareces un cuaderno santillana Que dura no hay dudas Lo ves Como te clavo la skill La de Hamilton fue hace un mes Se la contestas ahora Gacir Porque me has demostrado Que yo siempre he vivido Un mes por delante de ti Porque este gallo Le ahoga el agua de mayo Y me la da Carolina Abril Fin Poco más que decir Pero no te has dado cuenta Le conté que me independicé Y ahora me lo suelta él Eso es de ese puta cerda Porque va a ser mal rapero Si su persona es la mierda O que os esperáis de un transformer Que ha sido salido De un puto force fiesta ¿No quieres más? Que yo no rapeo por cateto Dice que yo no rapeo Que solo fraseo Pero palabreo Y soy más completo Te muestro que yo sé rapear Contra el Casey de este cateto Qué pena que esta vez El Casey Vaya a perder El beef con el metro Bro Última No quieres más Pero me parece que te quema Casi ten ajena Por eso yo soy la crema El mejor rapero De toda tu puta escena Y tú me recuerdas a Nivea Por la toalla idiota Porque antes eras crema Pero ahora solo un pelota Playa Bars Le ha faltado la nevera azul Le ha faltado decir Que tiene el cuerpo De la nevera azul Que se llevan todas las abuelas A la playa Con el chopet dentro ¿Sabes? Tiempo Uno Tiempo Blon Esa rima de metro Te la tiró asesino No te hagas Dice Uzi Pues Uzi La verdad que La verdad que No me acuerdo O sea Yo no me acuerdo de eso bro O sea ¿Te sabes tú mejor? Las frotas que me han tirado Que yo Verdad bro Porque yo no me acuerdo De esa shit Pero puede ser Puede ser O sea No era la primera vez Que se hacía lo de Casey Metro Que tú si tienes nivel No hables del ciclo de la vida Que el ciclo de la vida Lo vas a perder Lo tuyo fue Nacer, morir Todavía Te falta crecer Así que tú no me habliste Explico Que tengo habilidad en el micro Si tienes mucha razón Los dos lo hicimos Los dos gramos con Robertito Pero hay una diferencia Es que yo me escucho Desde cabrón chico Tú lo hiciste Porque lo hizo el Paulito Tenís que hacer Lo que haces tú papito Pendejo ¿Qué me decís? No tenés estilo Y no tenés free Así que que mierda de calle Oye mi hermano Tú ahora me presumís Está bien Nosotros sabemos de rap Y ahora que todo el mundo lo sepa Él dijo Los chichigan son como Gutanclas Puta de rap Sabís caleta Te felicito por eso Le pones de cualquier peso Pero te voy a tirar Yo te vine pa rapear No me podés alcanzar En mi progreso Así que no me di... Como transmite Nitro llega muchísimo Muchísimo Oye mi hermano Ahora no tiene nivel Y yo ya ensuciaba la casa Cuando la escoba barría bien Así que la verdad no me importa Perdón si le estoy haciendo daño Mi hermano Tengo que hacerla muy corta Es que alguien iba a morir Eras tú O era yo Y yo no vine a ser amigo Yo vine a ser el mejor Última Bueno mi hermano Si Si que da la otra pista La puedo encajar como yo quiera A mi manera Cuando llega para desesperarte Con ese frital Mira como voy haciendo compañero Porque tengo estilo pana Sabes que empezó de cero Hablaste de Halloween Que te dijo que en Halloween La camericita roja Me iba a dar miedo Tiempo Minutazo eh En tres Dos Uno Ya No es un artista Te gano callado Pero vaya bases pues en Argentina bro Que bases son estas tío Parece que este Mozart pinchando bro Vaya locura de bases tío Guapísima Hoy te aclaro Lo minimalista Que vos pensé Que podés ganarme a mi No está en la lista Se van a dar cuenta Que no es un artista El día que escuchen su tema Y se den cuenta Que es un freestyle Bobo Bobo Por eso te descansan todo Cachas tu nombre Pero descanso de la liga Se envía tu apodo Imagínate Todo lo que juego Como rapeo Del arrancheo Que se siente Que te saces dos años Si hoy te estés descansando el nuevo Él no es artista Y tampoco es competidor Solo es un freestyler Pero una pregunta ¿Con cuántos de ellos Te tiraste un cypher? Hijo de puta No rapeaste con nadie Eso es la vergüenza argentina Y el odio de Buenos Aires Yo desde Córdoba Viviendo a 800 Rapeé más con ellos Que Minuto muy desapercibido Que yo creo que para la gente Pasó muy desapercibido Pero esto es un minuto completísimo Tiene de todo este minuto Súper completo Vos en tu casa Intentando escucharlo Copiarlo Tan solo Moviendo el cuello Digo ¿Pero qué pasa? Él se piensa que me gano Yo también tengo temas Para sacar ¿Sabes cuál es la diferencia? Que me lo produzco yo Vos careta Necesitas ver Que lo interpreta Alguien que te escriba Lo viste Mezcle la voz Si te haga la letra O careta Necesitas ver Quien lo interpreta Que me importa Que seas el mejor Si total Nadie te respeta Por algo será Hace dos jornadas Estoy acá Y ya tengo Muchas más experiencias Con ellos Que mi contrincante De allá ¿Vos qué te pensás? Que soy un freestyler Algo habla por sí solo A mí No me descansa nadie ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a comenzar! Ya, ponle de mandado Que yo escupo fuego No salve el minuto Y yo le digo hasta luego Tu campeonato Para mí no es nada nuevo Yo lo que yo he conseguido Hostia, le ganaron A Jayce en minutos libres Ojo, eh Ojo, eh Lo he ganado con mis huevos Y a ti también Te he visto en los torneos Como con tus amigos Te dabas todo un paseo Pero este es mi coliseo Hasta una de mis manos Te regalo tu trofeo Por lo que veo Yo soy incomparable No me fui solo Me convertí en padre Para educarte Y para enseñarte Que debes a memorizar Para soltar a te Yo soy tu padre Mira cuánto has crecido Hasta tuviste tu colectivo Me hiciste campeón mundial Junto a tus amigos Pero en tu puta vida Tú vas a poder conmigo ¡Díselo! Conmigo ni cagando Y esas cosas Me flipa eso Ese trozo me ha flipado No me fui solo Me convertí en padre Para educarte Y para enseñarte Que debes a memorizar Para soltar a te Yo soy tu padre Mira cuánto has crecido Hasta tuviste tu colectivo Te hiciste campeón mundial Junto a tus amigos Pero en tu puta vida Tú vas a poder conmigo ¡Díselo! Conmigo ni... Jota para ti está en el top 3 de Perú Me pregunta Nilo Sí, Nilo, para mí sí Estoy cagando Y esas cosas Te las estoy demostrando No te das cuenta No te estoy batallando Ya tienes 21 Pero te sigo educando Y que yo salí en tu foto Está bien hermano Yo salí en su foto Porque decían De Perú hay tres monstruos Pero la gente pedía Que se ponga mi rostro ¡Dale! ¿Y qué más que voy a decir? Yo estoy cansado De competir Terminaste el puente Que yo empecé a construir Lo mejor de tu carrera Me lo dedicaste a mí ¡Yeah! La narrativa tío El argumento Eso es realmente decir Mira bro Eres muy bueno hermano Pero yo tengo los huevos pelados ¿Sabes? Tú eres buenísimo Eres un chaval Que estarás reventándolo Pero yo tengo los huevos pelados Hermano Ven ahí Mira como tengo los huevos Como la cabeza de un cóndor bro Así los tengo los cojones ¡Eh! ¡Paaaaa! Ya, ya, ya Me quieren ver Partir a tirpa O partir el pan Para repartir pa Cuatro o cinco Para los que sirva La mesa está lista En la empresa que no insistas Tú sigue el camino recto Yo te encuentro con el zigzag Sin más Me río del Gin y el Jan Y de las piñas Tus gritos de niña Pero si te oigo Chillar Yo estoy chill Ya soy el que te acuchilla Tú una chinchilla En el colchón Yo tengo un colchón Que tú no pillas Porque No has dicho tú Que cobras menos Zorra Si sin las sobras Sobraremos Por dar menos Nos movemos Por baremos O por cualquier bar que vemos Entramos, bebemos Y nos vamos Nos marchamos con menos Aún así ¿Cuánta envidia debe ¿Cuánta envidia debe generar Bennett en los freestyler del mundo? ¿Eh? Muchísima yo creo Esto no tiene el puto sentido Podemos Fuck Esta mierda de raperos Que hacen rap Pero para no raperos Yo no voy a ser el típico que me vea A poner a decir Buah, este es un sobrevalorado Este vaya mierda Este minuto no tendría que haber ganado Nunca en la vida voy a hacer eso Porque no estamos aquí para eso ¿Sabes? Ni en mi canal de Twitch Ni en mi canal de YouTube Ni nada Yo disfruto con todos Sé lo difícil que es hacer free Y por lo tanto Disfruto y admiro a cada uno de los competidores Cada uno en su estilo Pero a todos Otras cosas que no son dinero Pero también quiero ser El campo en la mansión Con el Rolls Royce aparcado Y que lo que ¿Acaso eso te parece menos O se te hace a menos ¿Ves? Tu nivel va menos Bueno Te ponen detrás Para que me saques ventaja Pero si ponen rap Soy el as Que está detrás de la baraja El que la encaja Cabrón El que la encaja Te aprieto los cordones Y la faja O te lo quito Pa que no te ahorques Vaya minuto de locos Tío Vaya minuto de locos Es por ejemplo A mi cacha No es un estilo que me flipe No es de los que más me gusta Pero eso no quita Que no me parezca súper bueno ¿Sabes? Pero a mí No es de los que más disfruto yo Pero me parece muy loco Muy bueno también Un momento Que dice Gobernusmen El hecho de que en la banca No se vuelvan tan locos Me hace pensar que Bennett Debe hacer locuras Tirando free en los camarines Y demás Pues mira Gobernusmen Yo con Bennett paso de media En un fin de semana Puedo pasar 10 horas de media con él Y se tira un total de 0 free O sea Cuando estamos fuera de la competición Lo último que hacemos es tirarnos free Bro Como tú comprenderás Hermano Tú te imaginas a la selección Española concentrada En el hall del hotel Dando toques A una pelota Que no caiga bro Venga Morata Ay se ha caído No bro Se ría como el loro Del malo Aladín bro Como el llavo eh Siempre lo hago Con un estilo más Que bueno en el aire Por eso no puede pararme Porque yo soy todo un Tyler Lo clavo como quiero En la barbarie Ni rapero ni artista Puto Soy un freestyler Que te quede claro Que cuando rapeo Te aseguro que no me puede superar Porque le hace falta más Pa' poder igualar El talento que te tiro Desde este compás Yo no tiro ninguna moletilla Pero igual brilla Sobre este compás No me hagas la cara Que no se compara Para nada a mi velocidad Dado Y es cuando entro Siempre lo castigo Quieres super Esta batea no No tuvo que ser Tampoco exageradamente buena Porque si ganó la batea Con este minuto Que para mi Tampoco es un minuto Nada del otro mundo La batea en si No creo que tuviera Tampoco un gran nivel Esperarme y enseñar de cultura Su doble tempo dijo Tengo el estilo Solo le faltó empezar A gritar basura Tiempos Uno Tiempo Tú tienes un cuento Se trata un cuento de hadas Y tus mejores sueños Están abajo de la almohada Yo fluyo como una piscina Es lo que me dice la cagada El agua no fluye La piscina Es agua estancada Por favor Tú mismo te engañas Tú crees que es cloro Es orina Y con que te bañas Te volviste mediocre Desde que volviste de España Usas tanto personaje Que tu persona te extraña Allá rima Blanco de ascendido A la FMS Porque yo quiero ver A Renato Sánchez Batallar Ahí en la FMS Fan de derroto Que estás loco Marco uno Marco otro Yo solo derroto Ah, se ha ascendido De puta madre, bro De puta madre Este puede ganar, eh La FMS, yo creo Renato Eddie del Tekken Puede ganar, bro Ahí Dice una rima Y se la festeja en su topo Es que los fans de uno Son los haters de otro Tengo trayectoria Tengo el doble de la virtud Que te dueles tonto Que no sea de aquí De Red Bull Lo que sembré en Venezuela Me dio frutos en Perú Por favor Tienes tu calibre Y tu mente se desconcentra Por favor Quiero la respuesta Ya no utilices catarapoto Y ya suelta las letras Que milotazo, chaval Me genera mucho hype Ver a este chaval en la FMS, eh Era muchísimo, muchísimo, muchísimo hype, tío Ver a este chaval en la FMS La verdad es que sí